Yo soy luchador Soy el cazador, soy el vencedor No voy a bajar los brazos Hasta navegar el espacio No voy a bajar los brazos Hasta navegar el espacio Pero sin violencia, solo con alegría Toda la gran familia bailará mi sinfonía Pero sin violencia, solo con alegría Toda la gran familia bailará mi sinfonía Soy hijo de la justicia No tengo por qué temer Si yo no daño a mi hermano Soy justo de corazón Llevo la conciencia limpia No cargo con la maldad Prefiero guardar tesoros Que nadie pueda robar Soy luchador, soy vencedor Soy el cazador, soy vencedor Yo soy luchador, soy vencedor Soy el cazador, soy vencedor Yo soy luchador, soy vencedor Soy el cazador, soy vencedor Yo soy el cazador, soy vencedor No voy a bajar los brazos Hasta navegar el espacio No voy a bajar los brazos Hasta navegar el espacio Pero sin violencia, solo con alegría Toda la gran familia bailará mi sinfonía Pero sin violencia, solo con alegría Toda la gran familia bailará mi sinfonía Si cruzas en mi camino Más valencia con bondad Porque si quieres derribarme Soportarás lo que vendrá Un ejército de guerreros Mis guerreros son y shahs Que cuidan en este camino La joya que ha de llegar El diamante de la vida Lo llevo en el corazón Se trata de amor sincero Simple misterio de Dios Yo soy luchador, soy vencedor Soy el cazador, soy vencedor Yo soy luchador, soy vencedor Soy el cazador, soy vencedor Yo 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 soy el cazador, soy vencedor